Hola, un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy al ApiTalk número 16. Les agradecemos muchísimo desde la Organización Mundial de Apiterapia por su compañía. Hoy traemos un tema interesante y es la combinación de la apiterapia con aceites esenciales. Y para eso nos acompaña una experta en el tema, la maestra Fanny Gamboa, quien tiene una amplia experiencia en el uso tanto de los productos de las abejas como de aceites esenciales en temas de uso terapéutico. Hemos visto en algunas presentaciones anteriores que los aceites esenciales complementan muy bien algunas de las propiedades terapéuticas de los productos de las abejas. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de ahondar un poco más sobre ese tema. La maestra Fanny Gamboa nos acompañó como tallerista en el ApiMaster Costa Rica 2022, que fue un evento exitoso. Ustedes van a poder ver algunos de los testimonios de los participantes, así como el video de cierre en nuestro canal de YouTube y en nuestra fanpage de Facebook. Bueno, maestra Fanny, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, David, por esa presentación. Muy contenta de estar acá con todos ustedes. Los saludo desde Costa Rica con un gran cariño y abrazos. ¿Cómo vivió, antes de entrar en materia, maestra Fanny, cómo vivió la experiencia de la ApiMaster Costa Rica? Bueno, estuvo bellísimo. No estuve todas las sesiones porque tenía ya algunos compromisos adquiridos, pero lo que estuve precioso. O sea, los talleristas y los expositores, los doctores, bueno, lindísimo la exposición incluso de productos que tenían. Súper interesante. También aprendí montones. Me encantó porque más allá, ¿verdad? La parte científica me gusta muchísimo. Entonces, muy bonito y de verdad la gente muy activa, participando, preguntando. Eso estuvo muy bonito, tanto para los participantes y muy enriquecedor, como también para los talleristas. Tuvimos también muy buenos comentarios, maestra Fanny, de su taller, que fue precisamente este mismo tema. Obviamente tocado mucho más a fondo y con mayor detalle, pero lo bueno es que las personas que nos acompañan en el día de hoy van a tener un brochazo de lo que fue ese taller en el ApiMaster. Quiero compartirles a ustedes una breve reseña de la maestra Fanny. La maestra Fanny es diseñadora gráfica e industrial y web de profesión, graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es aromaterapeuta y consultora de bienestar como segunda formación. Tiene certificación como especialista en aceites esenciales doTERRA de Estados Unidos, certificación en aromaterapia profesional del Center of Excellence de Estados Unidos, certificado en uso de aceites esenciales en enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Integrativa de España y también tiene un certificado en fitoterapia y aceites esenciales para el dolor de la Escuela de Salud Integrativa España. Bueno, quería recordarles como siempre que a lo largo de la charla pueden escribirnos sus preguntas en el espacio de comentarios tanto la fanpage de Facebook como en los comentarios del canal de YouTube para que la maestra Fanny al finalizar su ApiTalk la responda en vivo. También pueden enviarnos sus saludos desde la ciudad y el país donde nos están viendo para mostrarlos en pantalla. Siempre nos gusta compartir el sitio desde donde nos están viendo. Nos entusiasma mucho saber desde todos los lugares de Iberoamérica donde nos están sintonizando. Así que también nos pueden enviar sus saludos. Para nosotros es muy gratificante. Y sin más, maestra Fanny la dejo con su ApiTalk. Gracias, gracias. Gracias, David. Bueno, ya David me presentó, entonces es un gusto poder trabajar con ustedes el día de hoy. La aromaterapia y la epiterapia pues van mucho de la mano y eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Vamos a ver primero qué son los aceites esenciales. Los aceites esenciales son compuestos aromáticos volátiles. Eso es lo que precisamente nos permite sentir esa sensación de olfato. Los extraemos de dónde? Los extraemos de raíces, de tallos, de hojas, de flores y de frutos. En realidad podemos aprovechar muchas partes de la planta. Y es que los aceites esenciales son el sistema inmune de las plantas. Es lo que nos protege contra los depredadores y el medio ambiente. Digamos que las plantas no pueden salir corriendo ante ciertas situaciones como nosotros, verdad, que tenemos la adrenalina. Bueno, las plantas tienen estos potentes aceites esenciales que los protegen de hongos, bacterias y diferentes enfermedades. Entonces, por eso es que al ser también de carbono, verdad, como nosotros los humanos, la comunicación entre nosotros y ellos es bastante buena. Entonces, son extraídos de plantas, verdad, que conservan. Si hay un buen método de extracción, eso es súper importante que sea un método de extracción controlado. Los aceites esenciales van a conservar estos componentes y propiedades de la planta de procedencia, verdad? Hoy en día, verdad, estas virtudes son admitidas por la comunidad científica. Hay muchísimos estudios sobre la potencia, la eficacia de los aceites esenciales en el uso y tratamiento de diferentes dolencias, verdad? Y siempre utilizándolo como medicina alternativa, incluso preventiva. Y a eso es lo que conocemos y eso es lo que conocemos como aromaterapia. Ahora, ¿por qué utilizar aceites esenciales con productos de la colmena? ¿Qué hay ahí? Ok, bueno, los aceites esenciales son ligeros, son moléculas bien chiquititas, verdad? Y aunque se llamen aceites, son no grasos, verdad? La mayoría de ellos son incoloros, aunque algunos pueden tener un color un poco amarillento tirando a naranja, depende de donde sea extraído, se disuelven fácilmente en aceites grasos, verdad? Pero no lo hacen en agua, o sea, es decir, los aceites esenciales son liposolubles y no hidrosolubles. Casualmente, la miel, verdad, que extraemos de la colmena se disuelve en agua, pero curiosamente, cuando la miel está pura o cruda, absorbe los aceites esenciales. Entonces, aquí podemos ver unas, como decir, unas pruebas donde disolvimos aceites esenciales en miel cruda. A los dos días no notamos fases de separación y aquí vemos otras pruebitas que hicimos aquí en agua, aquí en una miel comercial probablemente adulterada y aquí en una miel cruda. Entonces, vemos que las fases se notan muy claro en algunas, este, en agua y en mieles adulteradas, pero en miel cruda vemos que la mezcla se mantiene totalmente homogénea. Otra razón importante es que los aceites esenciales son muy complejos desde el punto de vista químico y es también una complejidad, es lo que los hace súper versátiles, seguros y que estos numerosos componentes puedan atender muchas cosas, este, en un mismo aceite. Entonces, crean esa sinergia, ¿verdad? Y este montón de elementos se complementan para lograr un equilibrio entre ellos. Otra cosa importante es que al tener ese montón de compuestos, los aceites esenciales pueden atender muchas cosas. Pueden ser antibióticas, pueden ser antiinflamatorias, analgésicas, antisépticas, astringentes, bactericidas, etcétera. ¿Les suena familiar con productos de la colmena? Me imagino que sí. Por ejemplo, aquí vemos un análisis de todos los compuestos que tiene, por ejemplo, el aceite de cardamomo. Encontramos con presencia, ¿verdad? 42 compuestos en solo este aceite. Por cierto, este aceite hay una buena planta de extracción en Guatemala. Y vemos acá que tiene el compuesto con mayor presencia, es el 1,8-cineol. Tiene un 55% de presencia. Entonces, este 1,8-cineol resulta que tiene múltiples aplicaciones terapéuticas. Es analgésico, antiinflamatorio, antibacteriano, antimicrobiano, del aire, antioxidante, antiviral, mucolítico. Bueno, tiene este montón de propiedades y ese es uno de los compuestos del cardamomo. Imagínense que tenemos todo este montón en presencias buenas donde lo que hacen es crear sinergias, ¿verdad? Y aumentar en mayor o menor medida esas propiedades. Y así con cada uno de los aceites esenciales. Hay aceites esenciales que no se comercializan y es porque tal vez el aceite no tiene propiedades buenas como que sean beneficiosas o terapéuticas para los seres humanos o tal vez tienen algunos compuestos que más bien se vuelven antagónicos. Quiere decir que entonces bloquean otras propiedades. Otra cosa importante de los aceites esenciales es que se pueden utilizar tanto interno como externo. Pero en ambos casos es importante tener un medio para disolverlo. Y ahí es cuando podemos ver que hemos aplicado diferentes cosas para utilizarlos como medio cargador, por decirlo así, aceite cargador. A nivel externo, ¿verdad? Podemos utilizar diferentes aceites minerales. Entre más limpios sean o entre menos procesados sean más bien, son mucho mejores. Preferiblemente aceites que sean prensados en frío y que tengan certificaciones. Eso van a producir un mejor resultado y una mejor, una más larga duración de los aceites esenciales. Porque entonces si utilizamos aceites vegetales de grado alimenticio, entonces tienden a descomponerse un poquito más rápido. Y hemos visto que la miel resulta bastante bien, ¿verdad? Después de probar varias sustancias como infusiones, azúcar y esto, las que son más que todo solventes en agua, pues resulta que miel es muy satisfactorio el uso. Y es seguro, por lo mismo que les expliqué antes, ¿verdad? Que había una, se disolvían bastante bien. También hay otro factor que justifica la validez de la miel como vehículo y es la sinergia y la afinidad, ¿verdad? Ya vimos que tanto la miel como los aceites esenciales están compuestos por un montón de cosas que tienen propiedades terapéuticas. Y entonces lo que hacen es crear una sinergia. La sinergia es sumar, ¿verdad? Resulta que el efecto terapéutico se puede multiplicar combinando estas dos cosas, incluso darle un sentido mayor al objetivo terapéutico que tenemos. Resulta que la miel, ¿verdad? Todos ustedes conocen que tiene un carácter hidrófilo. Esto quiere decir que tiene estas propiedades que absorben agua. Entonces, y eso hace que sean antibióticos porque las bacterias que se depositan en la miel sufren una deshidratación, ¿verdad? Entonces la miel absorbe todo el agua presente en ellas. Entonces, esto es una característica súper importante. Cuando tenemos miel ya diluida en agua, vamos a perder esta propiedad y más bien vamos a provocar que pueda incluso contaminarse, ¿verdad? La miel. Los aceites esenciales por su lado también tienen un alto potencial antiviral y antibacteriano porque resulta que el aceite esencial al ser lípido, liposoluble, puede atravesar la barrera de las células, que la barrera de las células es también lípida. Lo hemos visto mucho ahora con algunos temas de salud, ¿verdad? Que hemos entendido un poquito más cómo es que actúan los virus. Los virus entran a las células y ahí se multiplican y hacen el desastre, ¿verdad? Bueno, pues los aceites esenciales pueden penetrar las barreras celulares y este ayudar, ¿verdad? A bajar esa carga viral. Y con respecto al tema de las bacterias que ocurre fuera de la célula y es las que atacan nuestras células, pues se ha demostrado que muchos aceites esenciales tienen este poder antibacteriano, principalmente orégano, tomillo y canela, ¿verdad? Han demostrado mucha eficacia en tratamientos, en bacterias incluso resistentes, ¿verdad? A los antibióticos que hemos visto también mucho en estas épocas, ¿verdad? Que hemos abusado de los antibióticos. Ahora, ¿cuáles aceites esenciales utilizamos? Bueno, yo siempre recomiendo utilizar aceites 100% puros, que tengan un grado de certificación terapéutica, que tengan estudios de respaldo, que tengan, que estén quimiotipados. Esto significa que sabemos cuáles son los compuestos principales, como vimos ahorita en la imagen anterior del cardamomo, cuáles son los compuestos principales de ese aceite esencial, porque eso va a variar mucho si las que uso le voy a dar el aceite esencial y sus propiedades, ¿verdad? Como vimos en el cardamomo, teníamos el 1-8-cineol, entonces tiene sus propiedades, pero hay otros, ahorita vamos a ver más adelante, hay otros aceites que pueden ser de una planta similar, pero de diferente origen, incluso no es lo mismo un cardamomo sembrado en Guatemala, que es excelente el que se desarrolla en Guatemala, a otro, por ejemplo, tal vez aquí en Costa Rica, tal vez no funciona exactamente igual, porque si buscan, buscamos que las especies sean nativas para que el compuesto que estamos buscando en ese aceite sea el mejor y el más potente. Y orgánicos, por supuesto, todos los que estamos en esto buscamos una vida natural, una vida donde tratemos de bajar nuestra carga tóxica y entonces que sean orgánicos es básico. Esto, que no tengan aditivos, incluso que esté controlado el suelo donde estamos sembrando esta planta, que el método de extracción sea totalmente seguro, limpio, incluso amigable con el ambiente. Entonces son varias cosas, hay, ustedes pueden consultar, hay varias marcas. Yo trabajo con Doterra, es una marca estadounidense que está ya difundida muy alrededor del mundo, pero bueno, pueden conseguir algunas otras marcas. El tema del destilado en casa puede ser un poco complicado, ¿verdad? Más porque no le estamos mandando a hacer estudios exactos y no sabemos cuáles compuestos estamos utilizando. Por lo general, digamos, conocemos los beneficios de algunas plantas en la parte de fitoterapia, pero depende de lo que utilicemos para destilar. Entonces, cuando son destilados en casa, si ustedes quieren atreverse a destilar aceites esenciales, que está bien, yo recomiendo que los usen de forma solo tópica y aromática y no de forma interna, porque ahí podríamos tal vez poner algún problema a nivel de hígado. Todos los aceites esenciales se van a metabolizar en hígado. Entonces no queremos darle una carga extra a nuestros hígados. Ahora, ¿cómo combinamos la miel y los aceites esenciales? Básicamente me voy a enfocar en dos formas. Una es aromatización. Podemos agregarle simplemente los aceites esenciales y utilizar la miel como vehículo para mejorarle el sabor por alguna razón. Entonces encontramos incluso mieles en el mercado que están saborizadas a veces con aceites esenciales buenos y a veces no tanto. Evitemos esa saborización con sintéticos, porque entonces no estamos siendo coherentes con nuestro discurso de el tema natural, reducción de la carga tóxica y podemos utilizarlo con la cera de abeja. Qué buenísimo, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más a profundidad sobre eso. Y también están los aromamieles. Los aromamieles, estos los podemos utilizar de uso interno. Ahí es cuando utilizamos el vehículo de la miel, más bien al revés, para que la miel nos dé un mejor sabor para el uso de los aceites esenciales que a veces no tienen tan buen sabor. Y obviamente el aromamiel sí lo vamos a utilizar como herramienta terapéutica. Vamos a empezar con las candelas de cera de abeja. Tres cosas importantes es que son libres de tóxicos, tienen, podemos darle variedad de aromas dependiendo de los aceites esenciales que utilicemos, combinado con el aroma ya natural que tiene esta cera de abeja y también es un método que podemos hacer en casa muy fácilmente. ¿Cuál es la ventaja de utilizar o cuál es la comparación de velas tóxicas versus velas no tóxicas? Bueno, la parafina cuando arde emite vapores de benzueno y de tolueno. Esto va a amenazar mucho a las personas, ¿verdad? Principalmente puede incluso producir alergias y asma. En nuestras, en épocas antiguas que en realidad no había electricidad y se utilizaba solo velas. Primero, la calidad de la parafina era un poco diferente y segundo, este, no había tanta carga tóxica como la que tenemos ahorita. Entonces, tenemos contaminación del aire, tenemos radiación y tenemos un montón de cosas que nos van sumando esa carga tóxica. Es como tener un vaso, ¿verdad? De, de agua y estar echando gotas y estar al punto, como dicen, la gota que derramó el vaso. Bueno, entonces la parafina, ¿verdad? Resulta que la, la actual o la comercial, aparte de tener un, para que, para aumentar su punto de fusión, lo que hacen es agregarle algunas cosas como endurecedores y retardantes. Este, la mayoría de las veces utilizan fargancias artificiales. Ustedes ven, en las velas comerciales, algunas que dicen con aceites esenciales. Sí, pero son aceites esenciales sintéticos, la mayoría, a menos que ustedes consigan alguno que, este, no es así. Pero ya ven los problemas que tiene la, la parafina, ¿verdad? Y esto está demostrado incluso por, este, varias organizaciones de neumólogos que causan toxicidad. Incluso pueden dañar, eh, la parte, este, pulmonar y respiratoria. En especial, personas que han tenido, este, complicaciones con COVID, fibrosis, fibrosis quística, eh, asma, eh, EPOC, todos ese tipo de personas que ya de por sí sabemos que tienen influencias, eh, o deficiencias respiratorias, deberían del todo no usar parafina ni nada parecido en sus casas. Ahora, la cera de abeja proviene directamente de las secuestiones de los insectos, ¿verdad? Es un material no tóxico, no alergénico y no cancerígeno. No emite gases perjudiciales y se puede afirmar rotundamente que no ensucia el aire, ¿verdad? Aparte de eso, va a emitir ese, este, aroma natural, relajante, dulce, ¿verdad? Como la miel. Y, bueno, eh, va a variar esta intensidad, ¿verdad? De, de, del aroma según, eh, de donde provenga, de donde tengamos nuestras abejitas, ¿verdad? De donde obtengan su materia prima, por decirlo así. Habrá algunas ceras que son más aromáticas que otras. ¿Y cómo funciona la aromaterapia? Bueno, en general la aromaterapia funciona gracias a nuestro sistema límbico. Nosotros olemos alguna molécula, ¿verdad? Estas llegan al bulbo olfativo. La ventaja de la molécula de los aceites esenciales es que es sumamente chiquitita, entonces atraviesa muy fácil esas barreras y muy, muy rápido. Es que casi es instantáneo. Ustedes van a sentir el olor en el sistema límbico que es el controlador de nuestras emociones. Por eso es que podemos utilizar, ¿verdad? Aceites esenciales para causar diferentes emociones, principalmente emociones positivas y contrarrestar emociones negativas porque se manda un impulso directo, ¿verdad? A nuestra corteza cerebral que es el centro de nuestro pensamiento consciente. En el sistema límbico también guardamos todo el tema de los recuerdos. Por eso muchas veces utilizar aceites esenciales o aromas agradables para uno, que la experiencia va a variar de persona en persona, incluso puede ayudar a personas con problemas con Alzheimer, problemas de demencia, pérdida de memoria, todo esto, ¿verdad? Que con la edad a veces vamos experimentando, pues los aceites esenciales o los olores es la única llave, o sea, es una llave demostrada de los recuerdos. Entonces, se está utilizando bastante lo que es aromaterapia, incluso en hospitales para que la gente esté calmada previo a una cirugía, posterior a una cirugía y como les digo, el tratamiento con adultos mayores, lo que es la, ahorita olvidé el nombre, pero es un tratamiento para ayudarles a que sea menos progresivo la pérdida de memoria y que vaya recordando, es muy utilizado. Entonces, cuando tenemos un aceite esencial, se desencadena esta respuesta emocional, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Depende de la experiencia de la persona. Por ejemplo, habrá personas que no les encanta el aroma de la lavanda, por decir un ejemplo. Puede ser que cuando estuvieron niños, estuvieron expuestos a una lavanda sintética, tal vez un poco molesta o muy fuerte. Entonces, cuando huelen la lavanda, tal vez no les encanta porque ya su sistema límbico tiene ahí asociado, ese olor no me gusta. O puede ser que ese olor lo andaba, ese alguien usaba un perfume de lavanda que era una persona que a usted le caía mal o que fue agresora con usted. Entonces, su sistema límbico va a preservar ese recuerdo y a usted no le va a gustar. Pero existen otros, esa es la ventaja. Entonces, va a depender de la experiencia de la persona. La mayoría, cuando abrimos una mandarina y suelta aquel zumo, sentimos alegría. Sucede normalmente con aceites esenciales con el de mandarina, donde olemos un aceite esencial de mandarina o de cítricos y nos provoca alegría, felicidad, nos recuerda al sol, el verano, épocas lindas, ¿ok? A través de la piel también tenemos una absorción bastante buena, ¿verdad? Porque, como les dije, las moléculas son pequeñitas pueden atravesar la piel y en 20 minutos vamos a tener el aceite esencial por todo nuestro torrente sanguíneo, ¿verdad? Va a circular por todo el cuerpo, incluso van a llegar a los órganos, ¿verdad? Este, dando el efecto terapéutico que deseamos. A veces no tenemos que tomarlos, podemos incluso aplicarlos a nivel tópico y van a funcionar bastante bien. Ahora, ¿cómo entonces vamos a hacer el proceso de las candelas? Bueno, vamos a tener un recipiente en baño María, ¿verdad? Y vamos a colocar ahí la cera, tal cual, la vamos a derretir, vamos a controlar que la temperatura de la cera no pase de los 65 grados, pero no se compliquen. Si vamos a hacer algo casero, lo vamos a esperar a que ya todo esté derretido e inmediatamente lo quitamos. Si ya ustedes quieren utilizar esto como para forma comercial, sí tienen que hacer varios experimentos y porque todo esto va a variar depende de la cera con que estén trabajando, ¿cierto? Ok, entonces vamos a preparar el molde, siempre ponemos una mecha, la mecha ponemos un poquito de cera al fondo para que se, para que se fije. Vean que podemos adquirir algunas mechas de este tipo, solo que, bueno, ahorita les voy a dar unas recomendaciones. Ya cuando tenemos listo nuestro molde, vamos a tener los aceites esenciales que vamos a utilizar cerca porque se seca bastante rápido por lo menos las capas de superior y las que están en contacto con el envase. Ya en el centro es donde dura un poquito más, pero entonces lo vamos a tener cerquita. Vamos a vertir acá en la cera, ¿verdad? En el molde y pueden vertir ahí mismo los aceites esenciales. Ahora, si ustedes van a fabricar o van a hacer un poco de cera y todo lo van a hacer con el mismo aroma, pueden revolverlo todo en el envase que están utilizando, pero si el envasito que usan lo usan para varios aromas, entonces mejor se lo ponen aquí al final y revuelven con un palito y listo, dejan enfriar y utilizan. Así de sencillo los podemos utilizar. Algunas recomendaciones importantes. Bueno, el grosor de la mecha. El grosor de la mecha va a variar con respecto al grosor de la candela, ¿verdad? Entre más ancha sea la candela, entonces va a ocupar una mesa más, una mecha más grande o más cantidad de mechitas. Ustedes vieron en la anterior que, por ejemplo, esta tiene tres mechitas, ¿verdad? Entonces depende del ancho, del grueso, por decirlo así, del pabilo o el material de la mecha. Así va a ser el círculo que derrite. Y también es importante no usar mechas cubiertas de parafina, sino que lo que podemos hacer es una mecha incluso con pabilo o con hilo y lo sumergimos así en inmersión, en la cerita, lo dejamos secar y eso es lo que vamos a utilizar. Los podemos hacer más gruesas o más cortas, digo más gorditas, depende de lo que vamos a poner. Ok, pueden agregar otros elementos frescos o deshidratados que enfaticen el aroma. Por ejemplo, si van a utilizar una canela, si van a hacer una candela de canela, pueden utilizar un poquito de canela en polvo. Ese le va a ayudar a mejorar el aroma. Cáscaras de cítricos, por ejemplo, pueden utilizar ralladura de naranja, ralladura de limón y utilizar aceite esencial de limón y naranja. Pueden incluso poner miel. Ese va a acentuar el aroma de miel. Pueden poner hierbas, por ejemplo, si quieren hacer uno de romero, pueden ponerle romero. Si quieren hacer uno de albahaca, pueden poner albahaca deshidratada. Y si hacen algo de flores, pueden poner rosas, pétalas de rosa, deshidratadas, lavanda deshidratada, por ejemplo. La cantidad de aceite esencial. Bueno, esto va a depender del tamaño de la vela, obviamente, y también del espacio de la habitación que vamos a utilizar. La fragancia que vamos a obtener de los aceites esenciales en una candela de cera de abeja es tenue, es bajita, ¿verdad? Pero vamos a tener la acción terapéutica presente y eso es súper importante también. Podemos utilizar para interiores de un 10% más o menos y para exteriores podemos utilizar un poco más, hasta un 15% del total. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tenemos 100 mililitros, por ejemplo, de cera, entonces podemos usar 10 goticas, ¿verdad? Cuando estamos en interiores. Y si tenemos 100, pero es para exteriores, podemos utilizar unas 15 gotitas. Como les digo, va a depender también de la química del aceite. Hay aceites que son de química fuerte, estamos hablando de canela, orégano, tomillo, nardo, o sea, hay unos rosas, la rosa sí está pura, es bastante fuerte y así hay muchos. Pero hay otros que son de química muy suave, olores muy tenues. Los cítricos, por ejemplo, son los aceites esenciales más volátiles, entonces hay que echar mucho más para lograr un efecto. Y generalmente, la buena noticia es que generalmente los aceites esenciales más volátiles o los que se encuentran con más presencia en el planeta tienen un mejor precio que los otros que son muy concentrados o son, este, cuesta más extraer. Entonces, recuerden, pueden utilizar aceites de química fuerte. Ahora, ¿qué aceites puedo usar y para qué? Ok, va a depender de para qué lo vas a usar. Por ejemplo, si vas a usar un aceite esencial, una candelita para la habitación, vamos a buscar aromas relajantes, aromas que nos ayuden a conciliar el sueño, etcétera. Lavanda, las flores, podemos utilizar vetiver, algunos de árboles como el cedro también ayudan bastante con el tema de conciliar el sueño. Si vamos a utilizar, por ejemplo, una velita de estas pared exteriores y lo que queremos es que nos ayude a evitar zancudos, mosquitos, etcétera, entonces citronela o limoncillo, que son aceites esenciales comprobados que ayudan a eliminar la presencia de insectos. Ahí vamos a utilizar un poquito más. Sin embargo, la citronela es un aceite de química bastante fuerte. Entonces, ustedes van midiendo ahí. Depende, si todavía los pican es que tienen que echarle un poquito más. Ok, y por ejemplo, si vamos a utilizar una velita para tener durante nuestro momento de estudio en la oficina, entonces podemos utilizar aceites como de romero, menta, albahaca, aceites que nos ayuden con el tema de la concentración. Ahora vamos con los aromamieles. Tres cosas importantes de los aromamieles es que tienen efectos terapéuticos y son naturales. Bueno, aparte del sabor, ¿verdad? Que una miel cruda, ustedes ya saben, es deliciosa. Entonces, mucho más que muchas de las comerciales o las que vemos a veces en las estanterías de los supermercados, no todas, ¿verdad? Obviamente. También podemos hacer variedad de recetas, tantas como los aceites esenciales de uso interno que podamos encontrar. Y también facilísimo de hacerse en casa. Contraindicaciones. Bueno, pueden presentar riesgo de toxicidad, ¿verdad? Depende si las combinaciones que se realizan son inadecuadas, ¿verdad? Puede tener consecuencias negativas. Más que todo, utilizando aceites esenciales que no son para uso interno, ¿verdad? Primero, después, porque pueden tener, pueden ser fitotóxicos, algunos, y también, pues, excediendo las dosis, ¿verdad? De miel. Ya sabemos que también el azúcar representa un tema inflamatorio, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Entonces, todo con control. Si por casualidad ya preparas un aromamiel y se te cae en los ojos, entonces, va por el aceite esencial, va a molestar un poquito. Entonces, hay que quitar, remover con algún aceite vegetal, ¿verdad? Nunca con agua, porque recordemos que los aceites esenciales no son hidrosolubles, ¿ok? No se recomiendan los aromamieles en el uso interno en niños menores de 6 años. Recordemos que es con aceites esenciales, ni en embarazadas, ni en madres que amamantan. A menos que, este, haya alguna aprobación de un médico, de un aromaterapeuta profesional o de un terapeuta profesional con experiencia en esto. Ahora, lo que les decía de el uso interno, que no todos los aceites esenciales se pueden utilizar de forma interna y de ahí la importancia de que los aceites estén quimiotipados o sepamos el nombre científico o de dónde su procedencia. Por ejemplo, tenemos más de 70 especies, 700 especies de eucalipto. Algunas se pueden utilizar de uso interno y otras no. Uno de los aceites esenciales más comunes es el eucalipto radiata. Este huele como a cítrico, huele limpio, fresco, ¿verdad? Es delicioso. Es extraído de las hojas, ¿verdad? Destiladas al vapor de el árbol de eucalipto radiata. Es una especie de eucalipto. Se le llama también menta de hoja estrecha. Vean que es una hoja como alargadita, ¿verdad? Ok. Esta no se puede utilizar de uso interno. El que podemos utilizar de uso interno es el eucalipto glóbulus, que es otra especie de eucalipto. Vean que la hoja es prácticamente igual, ¿verdad? Pero huele un poquito diferente. Este huele más terroso, ¿verdad? Es como más, como más, un poco más fuerte, ¿verdad? Se extrae también de las hojas destiladas al vapor, ¿verdad? De estos eucaliptos, pero es un eucalipto de la familia mirtaseae, ¿ok? Este sí se puede utilizar de uso interno. Hay un eucalipto que es como redondito, ¿verdad? Ese eucalipto de hecho es meramente decorativo, ¿verdad? No tiene tanta acción terapéutica. Para el uso interno, ¿verdad? Un porcentaje comprendido entre el 2% y el 5% de concentración, este, es lo que podríamos utilizar para la miel. Entonces, por ejemplo, 100 gotas, pueden ser 100 gotas para 100 gramos de miel, ¿verdad? Lo que equivale, lo que equivale es una concentración de 4%. Para uso externo, vamos a utilizar mucho menos, ¿verdad? 25 gotas para 100 gramos. Ahora, mi recomendación para hacer los aromamieles es una gota por cada 100 ml, ¿verdad? Esto es lo que nos dicen las recomendaciones generales, pero si es un aceite puro, de calidad, concentrado, como los que yo estoy acostumbrada a utilizar, una gota de aceites esencial es más que suficiente para una cucharada de miel de 10 ml. Entonces, tenemos que ver la parte de la dosis. Y esta dosis me refiero a la cantidad de miel que puede consumir una persona, que sería 0.5 gramos por el peso de la persona entre 3 veces al día. O sea, quiere decir que esta persona puede consumir un total de 23.3, más o menos, 2.3 cucharadas de 10 ml. Uy, ahí lo escribí mal. Ok. Entonces, para patologías agudas, que es cuando tenemos, por ejemplo, un resfriado, que son viral, que son una cantidad de días. Entonces, podemos tomar una cucharadita de 3 a 5 veces al día. Acuérdense que una cucharadita sería como 5 ml. Y vamos a trabajarlo durante un periodo de 10 días. En caso de patologías crónicas, entonces, ahí sí podemos distribuirlas. Puede ser una o dos cucharadas distribuidas durante el día, ¿verdad? Este, 10 minutos antes de la comida, ¿verdad? Y podemos trabajar periodos de 15 días, descanso, 15 días, etcétera. No es conveniente tomar el aroma miel de golpe. ¿Qué quiere decir? Tomarse la cucharada, tragársela una vez y mucha gente se toma un vaso de agua seguido, ¿ok? No. Lo ideal es saborearla. Que pase, ojalá, debajo de la lengua. Debajo de la lengua, a nivel sublingual, tenemos muchas, tenemos cosas que absorben, ¿verdad? Y van directo a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, hay, de hecho, muchas medicinas que son así, a nivel sublingual, incluso, este, alopáticas. Y la miel no es la excepción, y los aceites esenciales tampoco. Entonces, cuando utilizamos estas, estas terapias a nivel sublingual, funcionan muy, muy bien. Este, y también se absorben muchas cosas que podemos evitar que pasen, ¿verdad? Por el, el tubo digestivo se pierdan, y si no, que pasen directo al torrente sanguíneo. Entonces, buenísimo. Desde que estamos trabajando con los, los niños, entonces, podemos decirle, déjesela un ratito ahí, la miel, ¿verdad? Para que ellos vayan aprendiendo a saborearla, qué rico, ¿verdad? Que se lo pasen así debajo de la lengua. Es buenísimo. Ahora, podemos hacer diferentes recetas, y podemos hacerlas para todo. Estas son unas de las más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer miel con aceite esencial de limón. Esto nos va a dar una acción digestiva, desintoxicante, que nos puede servir como un tónico, ¿verdad? Digestivo, cuando hemos comido algo pesado, etcétera. Podemos poner igual una gotita de aceite esencial en 10 ml de miel. Después podemos hacer otra, que puede ser con limón y árbol de té. Vean que utilizamos el mismo limón, pero junto con árbol de té, nos da un efecto antiviral, antibacterial, refrescante, incluso para la garganta, y nos puede ayudar en caso de tos, de esa irritación que empieza al principio, que queremos, que nos sentimos que nos vamos a resfriar, empezamos como, ¿verdad? Con carlaspera. Buenísimo, porque la miel nos va a proveer también esa hidratación y todas esas propiedades buenísimas que tiene la miel, junto con el limón y el árbol de té hacen esta sinergia buenísima. Ahora, si ya se vuelve más complicado y tenemos ya un poco de tos, entonces también podemos hacer otro con menta y cardamomo, por ejemplo. Este puede ayudarnos a antitosivos, refresca las vías respiratorias, despeja las vías respiratorias, principalmente si hay flema. Aunque algunas personas, la miel les puede provocar flema, entonces hay que evaluar cómo reacciona la persona con el tratamiento. Y podemos utilizar una gota de cada uno de los aceites esenciales. Ahí vamos a utilizar 20 ml, ¿verdad? Porque estamos utilizando dos gotas. Cuando combinamos aceites esenciales, entonces aumentamos la cantidad de miel total. Podemos, por ejemplo, hacer una miel con aceite esencial de canela, la corteza, lo que llamamos cinnamon bark, y con naranja. Esto nos va a dar una acción digestiva, pero también es una acción antibacteriana. Recuerden cuando vimos al principio la canela o esta de corteza de canela está demostrado mucho, así muchos estudios, ustedes pueden buscarlo, por ejemplo, en PutMed y así. Muchos estudios donde esta canela es antibacteriana, entonces nos va a ayudar bastante. Principalmente lo mismo, cuando la carga bacterial o la carga viral está empezando, cuando estamos, ¿verdad? Preventivo, cuando estamos iniciando ese virus o esa bacteria, nos va a ayudar todo esto a reducir la carga viral y que no nos pegue mucho, ¿verdad? Por decirlo así. Y por el estilo podemos hacer un montón de recetas. Podemos utilizar aceites calmantes, por ejemplo, como la lavanda, en miel, ya sea en velas o en aroma miel, para dormir, por ejemplo, para lograr un estado de relajación. Podemos utilizar el aceite de copaiba, que el aceite de copaiba es un canabinoide, que también trabaja directamente con el sistema nervioso central, sin efectos, digamos, como el THC que tiene, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que ya muchos han escuchado hablar del CBD. Entonces, si es un CBD también de buen origen, certificado, que ustedes puedan garantizar la pureza, también pueden combinarlo con miel y funciona bastante bien si quieren hacerlo de uso interno. Para mí lo más importante es que utilicen aceites esenciales que sean de verdad con grado terapéutico, que ustedes puedan confiar, que no vayan a sobrepasar, digamos, su carga tóxica, que cuiden las dosis, ¿verdad? Si sos paciente diabético, bueno, tenés que consultar a tu médico. Se puede tomar miel, pero tiene que ser en cantidades moderadas y controladas. Entonces, ahí podemos utilizar incluso otro tipo de terapia, por ejemplo, en infusiones, los aceites esenciales. Pero la miel ha demostrado ser un vehículo buenísimo. Incluso pueden hacer el aro miel y cuando ya se hace en el tecito, que lo pueden incluso recargar con algunas otras hierbas, entonces tienen su aro miel preparado con aceites esenciales y pueden entonces endulzar esta infusión y reforzar entonces su terapia con los aceites esenciales. Y creo que hasta acá es lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que ya más bien he hablado más de la cuenta de este, David. No, ha sido una información muy interesante. No habíamos tenido, digamos, no habíamos tratado a fondo, digamos, la combinación de los aceites esenciales con la miel de abejas, especialmente. Y de aquí, pues, surgen varias preguntas, maestra Fanny. Una de ellas respecto al manejo emocional, ¿no? Especialmente nos preguntan cuál ha sido su experiencia, o sea, ha tenido alguna experiencia maestra en el manejo de depresión y ansiedad, combinando, digamos, la miel y los aceites esenciales y si ha sido así, ¿cuáles han sido los resultados? Ok. Principalmente para el tema de manejo de emociones utilizamos la vía aromática. Precisamente por esto que les hablaba del sistema límbico, ¿verdad? Que es inmediato. Por ejemplo, en el caso de un ataque de pánico, este, nada como agarrar el aceite, alguno que esté indicado, por ejemplo, para calmar la banda, pueden ser incluso abeto negro, tenemos muchísimos, incluso hay gente que lo calma, este que les decía, la naranja o los cítricos, ¿verdad? Porque provocan esta sensación de felicidad que produzca serotonina. Entonces, simplemente se ponen el aceite y, ¿verdad? Aspiran. Cuando ya tenemos depresión y tenemos problemas a nivel ya un poquito más crónicos, ¿verdad? Incluso personas que están medicadas y todo esto, hay estudios que, por ejemplo, han demostrado que la lavanda influye bastante en este tema para el control de depresión y la podemos tomar oralmente. Entonces, podemos hacer un aroma a miel con lavanda y tomarlo, como lo vimos en las sugerencias de, este, para tratamientos crónicos. Entonces, lo vamos a tomar en varios periodos. O incluso podemos hacer el aroma a miel y trabajarlo con una infusión, ojalá que sea sin cafeína, ¿verdad? Para no excitar más el sistema nervioso central. Entonces, hay muy buenos resultados. Sí son un poquito más altas las dosis cuando trabajamos este tipo de depresión. De hecho, la dosis son ocho gotas de lavanda diarias, ¿verdad? Mañana y noche. Y eso podemos distribuirlo en la cantidad de miel que vamos a utilizar. Entonces, vamos a trabajarlo. Eso sí, tenemos que tomar el total de las ocho gotas de lavanda, ¿verdad? Durante el día. Podemos distribuirlo con... Entonces, vamos a trabajar un poquito más de potencia ahí con el aroma a miel. Combinado, obviamente, con aromaterapia. En los casos en que ya tengo, ¿verdad? Estoy controlado, estoy trabajando. No dejen medicación. Eso es súper importante. Nunca dejar la medicación. La medicación tiene que irse dejando de la mano con su médico y tiene que ser paulatinamente. Hemos visto que personas que complementan, y tenemos otros aceites también, pero ya como mezclas, pero las personas que complementan la aromaterapia, incluso de forma oral, junto con la parte médica, ¿verdad? Alopática, pueden ir dejando, ¿verdad? Como hacer un switch, ¿verdad? Tengo los niveles aquí, voy bajando, hasta que ya logro bajar totalmente la medicación sintética y mantenerme con medicina natural. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, maestra Fanny, respecto a los niños hiperactivos. ¿Ha tenido alguna experiencia en el manejo de la hiperactividad de niños? ¿Y cómo aconseja usted que se hace manejo con los aceites esenciales? Ok. Con niños de forma interna vamos a utilizar mejor niños mayores de 6 años. Pero sabemos que a veces los interactivos son menores de 6 años, ¿verdad? Ok. Incluso en edad escolar. Entonces, con ellos vamos a utilizar los aceites esenciales a nivel tópico, ¿verdad? Vamos a utilizar también aceites calmantes, lavanda, vetiver, cedro, esos han dado muy buenos resultados. El incienso es un aceite súper poderoso, de verdad que es uno de los mejores para este tipo de terapias. Y el copaiba que tiene canabinoides, porque trabajan con el sistema nervioso central. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un niño autista, por ejemplo, que tal vez es contrario, no es hiperactivo, pero más bien tiene problemas de socialización. Podemos incluso hacer una terapia colocando una gota de incienso en su espina dorsal diario. Una gotita, una. Y vamos a pasar en todo su espina dorsal diaria. Entonces, eso va a nivelar un poco las emociones. Hemos visto a los chicos lograr mejorar sus relaciones sociales, ¿verdad? Incluso con déficit de atención, déficit de atención de los dos lados, la que es imperactiva y la que es pasiva, ¿verdad? Eso los ayuda a montones porque trabaja directamente con el sistema nervioso central y los va a ayudar a calmarse un montón. Entonces, lo mismo aplica para niños imperactivos. Tenemos buenísimo una gota de lavanda o una gota de incienso o combinadas ambas en la espina dorsal. La otra es en la planta de los pies. También trabaja bastante bien para adolescentes chiquitos que no se quieren dormir en la noche. Vea, la mayoría aplicándolo diluido, ¿verdad? Los aceites esenciales en niños siempre los vamos a aplicar diluidos. Incluso en adultos es mucho mejor aplicar los diluidos porque la absorción incluso mejora hasta un 10%. Entonces, en plantitas de los pies lo hacemos como un juego antes de acostarlos. Vea que vacilón, póngase usted. Ellos sienten cosquillas. Que sea algo, una experiencia positiva. ¿Y por qué les digo la experiencia positiva? Acuérden, recuerden lo del sistema límbico. Si usted crea una experiencia negativa, el niño no le va a servir el aceite. Por ejemplo, si usted le dice, venga, para ponerle la lavanda, a ver si se calma. Y ya lo regañó de paso y le pegó y todo. O sea, ese aceite no le va a servir porque le está creando una experiencia negativa. Entonces, tenemos que hacerlo incluso cuando el niño no está excitado, sino que se acostumbre. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante del doctor Fernando Pinchado y es sobre, él menciona pues que las propiedades de la miel cambian dependiendo también el tipo de miel. ¿Cuál ha sido tu experiencia utilizando diferentes tipos de miel? ¿Qué cambios has visto? Y lo segundo es si has tenido experiencia también utilizando los aceites esenciales con propóleos. Porque nos has mencionado que los has utilizado con miel, pero esta inclusión que hace el doctor Pinchado me parece interesante. ¿Con propóleos también has hecho la combinación con aceites esenciales? No, no he trabajado mucho con propóleos, la verdad. Sí, digamos, donde les compro la miel, acá en Costa Rica, ellos son productores, son apicultores. Y me dice ella que ella sí combina aceites esenciales y miel con propóleos y que le da excelentes resultados. Yo no lo he utilizado, sinceramente. Y por supuesto, el tipo de miel va a variar, ¿verdad? Me imagino que no, o sea, me imagino que no es lo mismo utilizar una miel de procedencia de, las propiedades también van a variar. Depende de dónde venga la materia prima de las abejas, ¿cierto? O el tipo de abeja, por ejemplo, si es una, una, este, mariolitas, ¿verdad? Que es una miel más específica, va a ser diferente a las propiedades de una miel común. Pero en general, la sinergia es bastante buena. Obviamente lo que hay que tratar es que no sean mieles adulteradas, que sean lo más crudas posibles, que no estén diluidas. Y lo vamos a notar cuando, cuando disolvemos aceites esenciales con las imágenes que vimos, ¿verdad? O sea, hay unas comerciales que, esa segunda que yo puse en el slide es una, una miel comercial, que decía miel de abeja. Pero sabemos que no. Así es, digamos que, aunque hay que tener en cuenta el origen de la miel, inicialmente lo más importante es que sea una miel pura, que sea una miel cruda. Porque esas son las, digamos, las características básicas que van a permitir, digamos, esperar alguna propiedad terapéutica en combinación con los aceites. Correcto. Y con los propóleos lo mismo. O sea, hemos visto que si los aceites esenciales y la miel aumenta, o sea, da esta sinergia importante que potencializa los efectos terapéuticos, y me dice los propóleos, ¿verdad?, que tienen esa cantidad de propiedades terapéuticas, entonces podemos reafirmar según el propósito, ¿verdad?, que tengamos de la terapia que vamos a dar. Así es. Nos pregunta Apicultura Lilian, básicamente corroborando un dato que usted dio durante el Apitoki, es si la combinación se hace una gota de aceite esencial por cada 100 gramos de miel. La recomendación mía es una gota de aceite esencial por cada 10 ml de miel. Ah, ok. Ajá, ajá. Ok, son 10 ml. Esa es la recomendación, sí, esa es la recomendación terapéutica que hemos visto que da buen resultado, no provoca un sabor fuerte, desagradable, no va a irritar el tracto digestivo, por ejemplo, pero podemos aumentar, como le decía, por ejemplo, con la lavanda, podemos aumentar esa cantidad si el aceite es de química no tan fuerte, también va a depender mucho de eso. Hay aceites, por ejemplo, como el orégano, la canela, el tomillo, que son dermocausticos, entonces pueden irritar el tracto digestivo. Estos vamos a preferir utilizar muy poca cantidad, pero por ejemplo, la lavanda, que es un aceite tan noble, que es un aceite que más bien es reparador de mucosas, reparador de piel, pues podemos utilizar un poquito más. Pero ese es como mi promedio como para tratar de no abusar y si sabemos que el aceite es de química suave, podemos utilizar un poquito más. Ya, o sea, que hay que tener en cuenta las características de cada aceite para saber qué concentración puedes llevar en cada mezcla. Correcto. José Armando Benítez pregunta si para parálisis facial se puede utilizar algún aceite esencial. Sí, sí hay aceites esenciales que se pueden utilizar para eso, principalmente los que sean relajantes. Tenemos el incienso que trabaja muy bien. También podemos trabajar una mezcla, por ejemplo, de aceites esenciales que tenga varios, puede ser tomillo, mejorana, todo lo que sea que trabaje con la parte de nervios. La menta trabaja muy bien con la parte neural, lo que es el copaiba que les hablé, el copaiba que es un canabinoide, trabaja muy, muy bien con el tema neural también. Entonces, podemos hacer una combinación y colocar. No he utilizado, como decir, esta terapia con miel, ¿verdad? La parte de miel para piel la he utilizado más a nivel cosmético. No lo vimos el día de hoy. Pero, digamos, para el tema facial sería mejor ponerlo diluido con aceite cargador, ¿verdad? Un aceite que se puede absorber en piel, ojalá para que no quede esta sensación, o una crema neutra. Entonces, sí, podemos utilizar incienso, copaiba, podemos utilizar lavanda que es relajante. Otras flores como rosa, jazmín también son relajantes. Entonces, la menta es muy importante para el tema neural. El jengibre es otro aceite que también es un aceite que ayuda a recuperar ahí, a desinflamar. Entonces, hay bastantes desinflamatorios principalmente y los que trabajen a nivel neural. Excelente. Otra pregunta, maestra Fanny, es si en psoriasis se pueden utilizar los aceites esenciales. ¿Qué resultados puede tener? Bueno, sí, sí, aunque la psoriasis es engaño, o sea, es complicada, ¿verdad? Porque primero la psoriasis es una enfermedad autoinmune. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad autoinmune y no tiene sus anticuerpos controlados, podemos hacer algunas cosas a nivel externo, ¿verdad? A nivel de bajar un poco la picazón, a nivel de bajar un poco la escamosidad, ¿verdad? Pero definitivamente la psoriasis debe tratarse a nivel autoinmune, ¿verdad? O sea, ya es un poco más complicado. Entonces, yo he hecho, yo misma tengo psoriasis, entonces ya tengo muy poquito porque he controlado a nivel autoinmune la enfermedad. Pero si me hago una crema, por ejemplo, con aceite de coco, la bato hasta que la bato bien como batir huevos, ¿verdad? De punto de nieve, de merengue. Y le agrego aceites esenciales que sean calmantes y emolientes. Entonces, le pongo uno que se llama helicriso, que es un aceite buenísimo, regenerador de piel. Le pongo incienso, pueden ponerle lavanda, incluso pueden ponerle uno que se llama milenrama, ¿verdad? Que ayuda a lo que es regenerador de piel. Entonces, ustedes buscan aceites esenciales, regeneradores de piel y casi todos le van a salir que son así. Pero el incienso es magnífico, ¿verdad? Porque trabaja a nivel celular. Entonces, pueden hacerse una cremita así, pueden hacerlo incluso con crema neutra. El pacholí es otro aceite que también le pongo buenísimo para lo que es regeneración de piel. Entonces, pueden buscar, ¿verdad? Palo rosa, también hay otro que se llama palo santo. Todos esos pueden ayudar y usted busca sus combinaciones, ¿verdad? Y tiene que ir probando porque la psoriasis es casi como una huella digital. A todo mundo le da como diferente. Entonces, puede reaccionar diferente a diferentes cosas. Y con la psoriasis la dieta es súper importante, aunque no lo crean. El gluten es un disparador fuerte de la psoriasis. Entonces, pueden probar, bajar el consumo de gluten a ver si mejora la escamación en la piel. Perfecto, maestra Fanny. Bueno, hoy quiero agradecerle muchísimo esta charla, esta PITOC. Estuvo muy interesante. Este es un tema que obviamente da para muchísimo más. Por ejemplo, quedó faltando el tema cosmético también que usted acaba de mencionar. Que eso es otra área que se puede desarrollar. Pero sí nos deja una excelente información y nos deja con la curiosidad de seguir investigando y empezar a mezclar también dentro de la PITERAPIA los aceites esenciales, ya que complementan muy bien los propósitos terapéuticos de la PITERAPIA y son una herramienta que puede hacer más efectivo el tratamiento con productos de las abejas. Así que ha sido muy enriquecedor este PITOC. Muchísimas gracias, maestra Fanny, por este aporte. Muchas gracias, David. Y de verdad encantada. Y bueno, ojalá que sea bendición para muchos y puedan aprovechar. Hay mucho, como decís, por investigación, pero sí hay muchas investigaciones. Pueden buscar en varios recursos en internet de fuentes, por favor, fieles, ¿verdad? PUCMED o METGER, o sea, todos esos, ¿verdad? Que son como más fieles y ponen el aceite esencial que están consultando y van a ver los estudios del caso. Entonces, yo los invito a que investiguen también y hagan sus aromieles. Son buenísimas y las velas quedan muy bonitas. Muchísimas gracias, maestra Fanny. Y a todas las personas que nos acompañaron en este PITOC 16, también muchas gracias por su compañía. Espero que este haya sido un PITOC de valor y haya aportado información que les ayude a mejorar la efectividad y a complementar la terapéutica con productos de las abejas. Y nos veremos en el próximo PITOC, en el PITOC número 17, con una nueva experta o un nuevo experto sobre otro tema importante de apiterapia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes.